No sabe la alabanza con sus palmas y lo va escuchando y lo va repitiendo y lo va aprendiendo para que todos alabemos al Señor porque yo creo que todos queremos la bendición de Dios a ver, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? entonces hay que alabarle a Dios vamos a cantar al Señor con más gozo, con más alegría cantemos al Señor únete más, únete más le alabaremos al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos únete más, únete más le alabaremos al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos mi alma se goza cuando Él está cuando le alabo a Jehová mi alma se goza cuando Él está cuando le alabo a Jehová únete más, únete más le alabaremos al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos únete más, únete más le alabaremos al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos mi alma se goza cuando Él está cuando le alabo a Jehová mi alma se goza mi alma se goza cuando Él está cuando le alabo a Jehová únete más, únete más le alabaremos al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos únete más, únete más le alabaremos al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos adelante hermano adelante hermana y ahí en el cielo tenemos galardón adelante hermano adelante hermana y ahí en el cielo tenemos galardón únete más, únete más le alabaremos al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos únete más, únete más le alabaremos al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos adelante hermano sí señor que ahí en el cielo tenemos galardón adelante hermano adelante hermana que ahí en el cielo tenemos galardón una cosa sé que habiendo sido ciego ahora ya veo la luz de mi Jesús una cosa sé que habiendo sido ciego ahora ya veo la luz de mi Jesús la luz divina que me dio Jesús cuando por la fe yo vine al Salvador la luz divina aleluya cuando por la fe yo vine al Salvador y los fariseos decían sin cesar ese hombre es pecador ese hombre es pecador y los fariseos decían sin cesar ese hombre es pecador ese hombre es pecador si es pecador yo no lo sé lo único que sé que Él me salvó si es pecador aleluya lo único que sé que Él me salvó y los fariseos decían sin cesar ese hombre es pecador ese hombre es pecador y los fariseos decían sin cesar ese hombre es pecador ese hombre es pecador si es pecador yo no lo sé lo único que sé que Él me salvó si es pecador yo no lo sé lo único que sé que Él me salvó lo único que sé que Él me salvó avivamiento 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 pedimos al Señor avivamiento todos, todos avivamiento pedimos al Señor manda su fuego manda los dones del Espíritu manda su fuego manda los dones del Espíritu y este avivamiento y Él lo apagará y Él lo apagará y Él lo apagará si el Señor lo ha dado permanecerá 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 ni mi madre ni mi madre nadie lo podrá apagar manda fuego santifícame Señor manda fuego santifícame Señor no vivo yo para mí el morir es vivir para mí el morir es vivir para mí el morir es vivir para mí el vivir es Cristo no vivo yo más Cristo vive en mí para mí el morir es vivir para mí el morir es vivir para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo Satúrame Señor con tu Espíritu, satúrame Señor con tu Espíritu Satúrame Señor con tu Espíritu Satúrame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir aquí en mi corazón El fuego de tu Espíritu Señor Y déjame sentir aquí en mi corazón El fuego de tu Espíritu Señor Enséñame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir aquí en mi corazón El fuego de tu Espíritu Señor Y déjame sentir aquí en mi corazón El fuego de tu Espíritu Señor El fuego de tu Espíritu, Señor. Santo, 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 Dios Todopoderoso. Santo, 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 es mi Cristo Jesús. Santo, 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 Dios Todopoderoso. Santo, 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 es mi Cristo Jesús. El que era, el que es, el que ha de venir. El que era, el que es, el que ha de venir. Santo, 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 sí, Señor. Tres veces, santo, aleluya. Es mi Cristo Jesús. Santo, 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 Dios Todopoderoso. Santo, 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 es mi Cristo Jesús. El que era, el que era, el que es, el que ha de venir. Buscando estoy a mi Señor. Buscando estoy a mi Cristo Jesús. Buscando estoy a mi Señor. Buscando estoy a mi Cristo Jesús. Que su presencia nunca me falte. Y que su espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiando en sus promesas. Clamando estoy, confiando en sus promesas. Que su presencia, aleluya. Y que su espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiando en sus promesas. Clamando estoy, confiando en sus promesas. Clamando estoy, confiando en sus promesas. Clamando estoy, gracias a mi Señor Jesús. Clamando estoy, buscando estoy a mi Señor Jesús. Buscando estoy, buscando estoy a mi Cristo Jesús. Que su presencia nunca me falte. Y que su espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiando en sus promesas. Clamando estoy, confiando en sus promesas. Clamando estoy, confiando en sus promesas. Y que su espíritu sea mi fortaleza Clamando estoy, confiando en sus promesas Clama a mí, lo dice mi Señor Que su presencia nunca me falte, aleluya Sea mi fortaleza Clamando estoy, confiando en sus promesas Clama a mí, lo dice mi Señor Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza era la gloria, la presencia de mi Dios Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego celestial Fuego que abraza el alma Fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma Fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón El mío está en los cielos Y derrama bendición ¿Dónde, dónde está tu Dios? 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 El mío está en los cielos Sí, Señor Nuestro Dios todopoderoso El mío está en los cielos También en mi corazón Él sana a los enfermos Y derrama bendición ¿Dónde, dónde está tu Dios? 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 El mío está en los cielos También en mi corazón Él sana a los enfermos Y derrama bendición El mío está en los cielos Sí, Señor Y en la iglesia pentecostal La cosecha, aleluya El mío está en los cielos También en mi corazón Él sana a los enfermos Y derrama bendición El mío está en los cielos También en mi corazón Él sana a los enfermos Y derrama bendición ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive, hermanos? ¡A su nombre! ¿Cuántos estamos contentos? A ver, le decimos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Es una alegría alabarle a nuestro Dios ¿Sí o no? Y usted se siente tranquilo Que el alma no se aflige Porque esa alma tiene sed de Dios En cambio cuando está en el mundo De repente por ahí Emborrachándose en una fiesta Quizás después se siente mal ¿Sí o no? Cuando uno a veces ha estado en el mundo Ha participado de esas cosas Yo me sentía mal Después que a veces por ahí Me iba con los amigos Y después al otro día Yo me sentía mal ¿Por qué? Porque tenemos un alma Y esa alma se aflige ¿Me entiende? Pero cuando estamos aquí en la iglesia Es diferente Porque lo que estamos haciendo Le agrada El alma se goza Como dice la alabanza ¿Quién vive? ¡A su nombre! ¿Me entiende? Y sentimos una paz Y una tranquilidad Que solamente nuestro Dios nos da ¿Quién vive? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Por eso que es Una bendición ser evangélico Usted nos visita en esta mañana Vuelva hacia Dios Que estamos en tiempos de gracia Y Dios le invita ¿Entiende? Para que usted también sea Pueblo del Señor Y sienta ese gozo Y esa paz Porque en el mundo Solamente hay aflicción ¿Quién vive? ¡A su nombre! Vamos a cantar unas alabanzas más Y luego os hacemos unos minutos De oración también ¿Ya? ¿Quién vive? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Cantemos al Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada ni con ejército Más con su Santo Espíritu Más con su Santo Espíritu No es con espada ni con ejército Más con su Santo Espíritu Y nuestras almas Y nuestras almas se salvarán Y nuestras almas se salvarán Y nuestras almas se salvarán Por su Santo Espíritu Una mirada de fe Una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes Sí, Señor Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada de fe Una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes Sí, Señor Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder La gloria a Él La gloria a Él Vamos cantando hasta que baje el poder No te avergüences y alábale al Señor No te avergüences y alábale al Señor La gloria a Él La gloria a Él No te avergüences y alábale al Señor Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder La gloria a Él La gloria a Él Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Sí, Señor Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Jesús, Dios te amo Jesús, Dios te amo Jesús, Dios te amo a ti Porque tú me has sanado Porque tú me has sanado Porque tú me has salvado Jesús, Dios te amo a ti Con todas mis fuerzas Con toda mi alma Jesús, Dios te amo a ti Porque tú me has sanado Porque tú me has salvado Jesús, Dios te amo a ti Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y para mí Cielo nuevo, tierra nueva A donde yo quiero ir Cielo nuevo, tierra nueva A donde yo quiero ir A que tú te vas Y yo también A la Nueva Jerusalén A que tú te vas Y yo también A la Nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria Yo no me quiero quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me quiero quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder A la nueva Jerusalén Aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Muy bien, hemos alabado un momento a nuestro Dios Ahora le invito a ponerse de pie Vamos a hacer unos minutos de oración Amén Orar es conversar con Dios Lo que usted sienta en su corazón Está afligido, quiere derramar su alma Converse con Dios, cuéntele a Dios lo mucho que usted padece Y Dios lo va a ayudar en esta mañana Un ejemplo de oración tenemos aquí en el Salmo 6 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice aquí Jehová, no me reprendas en tu enojo Ni me castigues con tu ira Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen ¿Qué está haciendo ahí? Ahí el siervo de Dios está orando Está conversando con Dios Así como él conversa con Dios Usted también, yo, vamos a conversar con Dios Le va a contar sus aflicciones Las pruebas que pasa de repente algún hermano Alguien que nos visita de repente está enfermo Acá el siervo de Dios dice Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo Se da cuenta De repente usted ha venido y como no conoce las cosas de Dios Está esperando hablar con el pastor o con el hermano No, el que sana es Dios En estos momentos va a orar En estos momentos usted aproveche y pídale a Dios Ya O de repente en el mundo usted Le pedía a Dios Pero rezaba quizás Y por eso usted no recibía Porque Dios existe Él es el que sana En este lugar sana el cáncer Desaparece el tumor Y si no le ha respondido Es porque usted no estaba pidiendo bien Pues de repente le estaba pidiendo a María A Pedro, a Juan De repente estaba con una imagen Con una estatua Con un rosario que le han engañado a los hombres Eso no es bíblico Lo que la Biblia dice es que usted Le pida a Dios En espíritu y en verdad lo adore Ya, vamos a invocar a Dios Dios no es un muñeco Dios es espíritu Es real Él lo escucha Aquí en cualquier lugar donde usted lo invoque Usted lo invoca de corazón Dios le responde En este lugar Dios se agrada y responde a la oración Porque aquí le enseñamos A pedir como dice la Biblia A buscar a Dios como dice la Biblia Usted también escucha Vamos a conversar a Dios Vamos a conversar con Dios Usted converse con Dios Olvídese usted de María, de Pedro De Pablo Usted diga Te pido Señor que me sanes En el nombre del Señor Jesucristo Ya Todo vamos a pedir Que Dios nos conceda En el nombre del Señor Jesús Ya Cierre sus ojos Levante sus manos El pueblo del Señor Vamos a orar por nuestro Pastor Por la obra del Señor Ya Oremos de pie de rodillas Como usted sienta hacerlo Y conversamos con el Señor Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Padre Santo y Todopoderoso Dios del cielo De la tierra Gracias te damos Señor Por un día más de vida Que nos concedes en esta tierra Gracias por la salud Por la familia que tú nos das Por nuestros hijos Señor Que nos has bendecido Gracias te doy Dios mío Porque pones un pan en nuestra mesa Cada día Para alimentarnos Señor Gracias te doy Dios mío Porque nos das el trabajo Para sustentarnos mi Dios Te pido fuerzas Te pido Señor Fuerzas físicas Espirituales Para trabajar Para estar también en tu casa Apoyando Ayúdame Señor Ayúdame a los hermanos Que se esfuerzan Por congregarse Bendícelos mi Dios Y aquellos que no han venido También Señor Tráelos Señor A congregar Ayúdalos Padre La campaña continuará En el horario de la tarde A la una Señor Trae la salma A los hermanos Ayúdanos Señor A buscarte Mientras pueda ser hallado Como dice tu palabra Entre tanto Está cercano Ayúdanos mi Dios A tener nuestra mirada En las cosas eternas No las perecederas Ten misericordia Señor Aumentanos la fe Para buscarte Para invocarte Señor Para hacer nuestras oraciones Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Enséñanos a orar Enséñanos a pedirte Dios mío Enséñanos a humillarnos Nos humillamos Como dice tu palabra Señor Aleluya Si se humillara en mi pueblo Sobre el cual mi nombre Es invocado Y orara Y se convirtiera En sus malos caminos Y buscara en mi rostro Entonces yo oiré Desde los cielos Aleluya Perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Señor Aquí estamos reunidos Humillándonos Pidiendo tu continua misericordia Sé propicio A nuestra oración Señor Porque a ti clamamos Señor Y tú eres un Dios Todopoderoso Tardo para la ira Y grande en misericordia Poderoso Onipotente Onisciente Onipresente Que todo lo conoce Todo lo sabe Y todo lo puede Señor Tú tienes poder para sanar Tú hieres Señor Y sanas Tú haces morir Y no hay nadie Quien escape de tu mano Y en tu nombre Señor Jesús Como dice tu palabra Señor Vamos a echar fuera demonios Los creyentes reunidos En este lugar En tu nombre Señor Jesús Reprendemos toda brujería Toda enfermedad incurable Toda obra del maligno En el nombre de Cristo Salga demonio Salga Satanás Salga Salga en el nombre Del Señor Jesús Gloria 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 a Dios Ayúdame a hablar De tus bendiciones Señor De la campaña De la bendición Y de la victoria Y también Del carnet de diezmista Dame Señor Palabra tuya en mi boca Y ayúdame Señor A hacer Las cosas conforme A tu voluntad Dios mío Guíame en obediencia Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Mis pensamientos Sean como los tuyos Se ajusten Señor No sean Señor Diferentes Porque tu palabra dice Mis pensamientos No son vuestros pensamientos Y para hacer tu voluntad Hay que ir en pos De tus pensamientos Señor Ayúdanos mi Dios A ir en pos De tus pensamientos Señor Ten misericordia Señor Soy barro Señor Ayúdame Dios mío Ayúdame Padre Santo Que haré sin ti Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Encomiendo a mi familia Mis hijos Mis padres Señor En tus manos Mis hermanos Sálvanos Señor Salva la familia El hogar Dios mío Gloria 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 a Dios Aleluya Oro por tu siervo Que estará predicando Esta mañana Dale la palabra tuya Señor Úngelo con tu Espíritu Santo Ayúdalo Señor A predicar tu palabra Y ayúdanos Dios mío A escuchar Ayúdanos a no dormir Señor Quema ese demonio Que pone sueño Que pone cansancio Fatiga Sal demonio En el nombre de Cristo Salga Satanás Salga en el nombre Del Señor Jesús Gloria 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 a Dios Aleluya 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 Poder Poder en la sangre De Cristo Confirma Confirma Señor Las oraciones Que en esta mañana Hacemos Recibelas Respóndelas Dios mío Añade lo que falta Y veamos tu gloria Tus maravillas Glorificate Dios mío Glorificate sanando Libertando Oro por tu obra En diferentes lugares En Cajamarca En Chote En Bambamarca Santa Cruz Por tu obra En Chachapoyas En Cutervo En Jaén En San Lorenzo De Chumba En Los Alpes Tu obra En Nueva Cajamarca En Bellavista Señor En Piura En Monterredondo Tu obra Dios mío En Las Lomas En Tumbes En Ancas Está en Casmas Señor Tu obra también Señor En Chepén La Teresa Gloria a Dios Pacanguilla Por Ucupe Gloria 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 a Dios Aleluya Tu obra en Olmos Tu obra en Motupe Tu obra en El Milagro Señor Tu obra en El Tambor Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Tongorrape Hay unos hermanos Que te sirven Que sigan adelante Señor Por tu obra Dios mío En Lima En Huancayo Gloria Gloria a Dios Piura Tumbes Gloria 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 a Dios Todos orando Aleluya Aleluya Gloria 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 a Dios La sangre de Cristo Tiene poder Misericordia Misericordia Clama a mí Dice el Señor Yo te responderé Vamos a orar Aleluya Aleluya Todos Aleluya 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 Levanten sus manos Todos Gloria a Dios Da gloria a Dios Da gloria a Dios Deja conmigo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios Gloria 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 a Dios 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 Aleluya Aleluya Gloria 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 a Dios Gloria a Dios La sangre de Cristo Tiene poder Va saliendo Todo género de demonio Todo principado Todo espíritu del diablo Salga Suelta las almas En el nombre de Cristo Sal demonio En el nombre del Señor Jesús Salga Salga En el nombre del Señor Jesús Gloria gloria, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios, gracias Señor Jesús, gloria a Dios amén muy bien, tome su lugar tome su asiento, los presentes siéntense vamos ya a continuar hemos orado unos breves minutos eso que usted ha hecho lo ha hecho con Dios y si usted le ha pedido con fe, usted va a recibir está enfermo, usted va a salir sano de este lugar ahora vamos a hablar de las bendiciones que hay en la iglesia pentecostal la cosecha quizás usted tiene problemas en el hogar, con los vecinos en el trabajo le vamos a hablar de esta tarjeta de color amarillo que lleva por nombre campaña de la bendición y de la victoria Dios lo ha revelado para solucionar los problemas quizás tiene un juicio y no hay cuando se termine haga una campaña a favor de ese problema y usted va a ver como Dios lo soluciona al tomar la campaña usted va a hacer un compromiso con Dios de apoyar la obra del Señor acá hay contribuciones voluntarias mensuales usted puede elegir una cantidad para apoyar la obra de Dios puede ser dos soles puede ser cinco soles diez o veinte soles la cantidad la elige usted si usted elige dos soles con dos soles inicia con dos soles la termina una vez al mes la campaña tiene un inicio tiene un final sin embargo si usted recibe la solución a su problema y aún tiene por contribuir usted termínela no la deje incompleta porque al tomar la campaña usted el compromiso hace de contribuirla toda es el compromiso que hace con Dios Dios le va a solucionar su problema pero usted termine la campaña no porque ya le solucione usted al abandono el problema puede regresar porque usted está rompiendo ese compromiso usted no usted honra sus compromisos termine la campaña y ese problema nunca más va a regresar los hermanos las hermanas van a pasar por sus lugares tiene problemas y cree que Dios puede solucionarlo a través de la campaña puede tomarlo voluntariamente y por la fe pasen los hermanos pasen las hermanas ya es voluntario no es requisito para nada ni para una oración no, este es voluntario se le comparte la bendición y usted si tiene problemas y cree puede tomarlo en las cosas del Señor no se obliga ¿quién vive? a su nombre a su nombre y a través de la campaña son miles de personas que han visto problemas solucionados problemas a veces judiciales en que las personas injustamente son acusadas hacen su campaña y salen libres ¿entiendes? ¿por qué? porque Dios es el juez justo aunque toda la autoridad de repente esté corrompida confabulada para hacer algún daño pero cuando las personas se apoyan en Dios Dios no lo permite ¿quién vive? a su nombre ya, ya pasaron vamos a ponernos de pie tiene su campaña levántelo ahí levántelo ahí póngalo ahí en su mano y vamos a orar ese problema que usted tiene de repente con un hijo en malos caminos también y póngalo en la presencia de Dios y oremos gloria, gloria, gloria gloria a Dios Padre Santo y Todopoderoso Señor mi Dios te pido a favor de la campaña la bendición y la victoria confirma Señor la solución de los problemas soluciona Dios mío sus problemas en el hogar en la familia en tu nombre atamos y reprendemos y echamos fuera todo espíritu de problemas en el nombre del Señor Jesús salga salga en el nombre del Señor Jesucristo gracias Señor amén muy bien tome su asiento y los que van a contribuir con su campaña o la quiere iniciar lo puede hacer allá en la librería y en las mesas también donde están las hermanas y los hermanos para atenderle en el amor del Señor amén quien vive a su nombre y mientras pasan nosotros vamos a cantar himnos de adoración para nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra quien vive a su nombre hoy me acerco a tu trono mi Señor quiero entrar en el santuario celestial donde está mi abogado intercesor Jesucristo quien ministra allí por mí que mi oración ascienda ante tu altar como incienso agradable a ti Señor que mi vida entera tú puedas cambiar por la gracia y la justicia de su amor purifícame con la sangre del Cordero Redentor que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón Jesucristo mora en mí quiero hacer su voluntad Jesucristo mora en mí quiero hacer su voluntad en el juicio ante el trono celestial ya no mires mi pecado y mi maldad solo veas a Jesús en mi lugar quien me ayuda en mi gran necesidad aquel perdón que solo tú me puedes dar que me ama y me acepta como soy me transformen por la gracia de Jesús y su ley y su ley en mi vivir pueda agravar purifícame con la sangre del Cordero Redentor que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón Jesucristo Jesucristo mora en mí quiero hacer su voluntad Jesucristo mora en mí quiero hacer su voluntad quien vive a su nombre ahora vamos al himnario melodías celestiales y vamos a cantar el himno número 190 190 el himno lleva por título no me importan riquezas amén vamos a cantar este himno hoy en día el mundo es lo contrario verdad el mundo solo piensa en la riqueza si o no por eso que entra en sobornos en coimas hace lo malo mata para qué para tener dinero pero nosotros no queremos esas riquezas queremos las riquezas de Dios amén que es eterno quien vive a su nombre vamos a cantar este himno para la gloria de nuestro Dios no me importan riquezas de precioso metal si más rico tesoro puedo ir a gozar en las páginas bellas de tu libro eterno de tu libro dime oh Cristo bendito si mi nombre ahí está oh el libro precioso de tu reino eterno soy feliz soy feliz para siempre si mi nombre ahí está soy feliz para siempre si mi nombre ahí está muchos son mis pecados o a la arena del mar más tu sangre preciosa me los puede limpiar porque tú has prometido oh bendito si tus culpas son negras si tus culpas blancas yo las haré oh el libro precioso de tu reino eterno soy feliz para siempre para siempre si mi nombre ahí está soy feliz para siempre si mi nombre ahí está oh ciudad deliciosa con mansiones de luz no triunfante el cristiano goza ya con jesús no no entre el pecado ni tristeza ni mal allí tengo mi herencia si mi nombre ahí está oh el libro precioso de tu reino eterno soy feliz para siempre si mi nombre ahí está soy feliz para siempre si mi nombre ahí está quien vive a su nombre muy bien agradecemos a los que han contribuido con su campaña de la bendición y de la victoria nuestro dios tiene la solución a sus problemas ahora le invito a ponerse de pie vamos a malaquías capítulo 3 verso 10 si tiene su biblia puede buscar en malaquías capítulo capítulo 3 versículo 10 vamos a leer una porción de la palabra de nuestro dios amén para que para compartirle la bendición que dios que dios para su economía amén vente usted no sabe que hacer no encuentra trabajo aquí le damos la palabra de dios usted lo hace usted alcanza la bendición de dios leemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice aquí versículo 10 de malaquías 3 trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra y vuestra vida en el campo será estéril dice jehová de los ejércitos amén tome su asiento hemos leído acerca de los diezmos y que dios dice que lo traigamos para que para que haya alimento en su casa esta es la casa de dios y la casa de dios se sustenta con diezmos y ofrendas voluntarias aquí no vendemos comida ni hacemos actividades ni parrilladas ni rifas ni vendemos alguna cosa material para sacar fondos no aquí ven se sustenta con diezmos y ofrendas y dios bendice las personas traen porque porque ven la diferencia antes no diezmaban no tenían trabajo si tenían no les alcanzaba estaban de repente pasando momentos duros pero cuando escucharon y se volvieron a dios en los diezmos ahora son grandemente bendecidos tienen sus empresas tienen sus negocios entienden tienen buenos ingresos y ahí traen sus diezmos esa es la bendición que dios tiene en este lugar usted también de repente no tiene trabajo vuelva hacia dios en los diezmos como dice aquí trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme dice el señor pruébelo probadme ahora en esto a ver si no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a bendecirte con bendición hasta que sobreabunde repente un negocio y no está yendo bien vuelva hacia dios en los diezmos y dios va a comenzar a bendecirlo grandemente ya y usted va a ver la diferencia cuando no diezmaba y ahora que diezma quiere esta bendición usted puede tomar esta tarjeta de color verde que lleva por nombre carne de diezmista y que dios nos ayuda con esto a llevar un control de nuestros diezmos por ejemplo de repente usted es un una persona que se dedica al comercio y tiene ingresos por allá por acá entonces acá cuando usted diezma acá se le anota y usted se acuerda de repente como son varios negocios en lo que usted está se puede olvidar pero con esto ya no se va a olvidar para que usted le sea fiel a dios quien vive a su nombre y el carnet también sirve para orar a dios con esto usted se acerca a la librería y ahí le anotan la fecha la cantidad que usted diezma y la firma de la persona en caso de algún error lo pueda corregir quien vive a su nombre y que es el diezmo el diezmo es la décima parte de toda ganancia si usted se ganó un sol el diezmo es diez céntimos diez soles un sol y el señor lo comienza a prosperar grandemente y si se ganó diez mil soles mil soles ya sea mucho sea poco usted sea fiel a dios y la bendición de dios va a estar con usted para siempre quien vive a su nombre ya entonces los hermanos van a pasar por sus lugares quiere la bendición puede solicitarlo voluntariamente y por la fe solamente para el trabajo no es para enfermedad pasen los hermanos pasen las hermanas quien vive a su nombre a su nombre cuantas personas que han llegado muchas veces vendiendo sus cosas a la iglesia y han escuchado los diezmos y han vuelto a dios y ahora ya no están así pues ahora tienen sus negocios y grandemente bendecidos porque dios es el que bendice pues dios es el que bendice la gente a veces se prepara lucha estudia y no puede alcanzar muchas veces la bendición conozco personas que a veces son profesionales y por ahí andan siempre buscando trabajo entiende pero yo conozco otras personas que no son profesionales y están llenos de la bendición porque porque buscan a dios pues quien vive a su nombre a su nombre ya vamos a ponernos de pie ya pasaron los hermanos las hermanas levante ahí su carnet y oremos a dios gloria 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 dios padre santo y todopoderoso dios del cielo de la tierra confirma la bendición el trabajo el negocio la chacra bendice ese salario dios mío bendícelo hasta que sobreabunde y en tu nombre atamos todo espíritu de miseria de robo extorsión echamos fuera salga en el nombre de cristo salga salga en el nombre del señor jesús tome su asiento y si va a cumplir con sus diezmos puede pasar también en la librería o en las mesas donde están los hermanos gozosos para atenderle en el amor del señor ya y mientras pasan nosotros vamos a cantar más signos para dios quien vive a su nombre a su nombre quien sana quien liberta a su nombre gloria dios vamos a cantar en la página 76 el himno que lleva por título bellas palabras de vida quien vive a su nombre página 76 ignario melodías celestiales ya el himno número 76 cantemos al señor oh cantadmelas otra vez bellas palabras de vida hayo en ellas mi gozo y luz bellas palabras de vida si de luz y vida son sostén y guía qué bellas son qué bellas son bellas palabras de vida qué bellas son qué bellas son bellas palabras de vida Cristo al mundo perdido da bellas palabras de vida hoy escucha las pecador bellas palabras de vida bondadoso te salva y a los cielos te llama qué bellas son qué bellas son bellas palabras de vida qué bellas son qué bellas son bellas palabras de vida grato el cántico sonará bellas palabras de vida tus pecados perdonarán bellas palabras de vida bellas palabras de vida qué bellas son qué bellas son qué bellas son bellas palabras de vida ¿quién vive? ¿quién vive? a su nombre a su nombre ¿quién sana? ¿quién liberta? gloria a su nombre gloria a Dios vamos a seguir cantando más signos para el Señor vamos a buscar por aquí un himno más para cantarle a nuestro Dios ¿quién vive? a su nombre a su nombre ya vamos a cantar en la página 70 página 70 este himno que lleva por título libre estoy página 70 himnario melodías celestiales cantemos al Señor yo vagaba mucho tiempo en el error agobiado en el pecado y el temor cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz mi Jesús me hizo libre por su amor libre estoy libre estoy por la gracia de Jesús libre estoy libre estoy libre estoy aleluya por la fe libre estoy yo vagaba mucho tiempo en el error sin pensar en el amor del Salvador yo vagaba más y más lejos de mi Redentor más ahora por su muerte libre estoy libre estoy libre estoy por la gracia por la gracia de Jesús libre estoy libre estoy libre estoy libre estoy libre estoy quiero 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 oír su tierna voz y seguir siempre en voz gloria 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 sea nuestro buen pastor libre estoy libre estoy por la gracia por la gracia de Jesús libre estoy libre estoy libre estoy libre estoy yo lo Te alabaré, oh Jehová, te alabaré, oh Jehová. Con todo mi corazón, con todo mi corazón, te alabaré, oh Jehová. Te alabaré, oh Jehová, contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré, oh Jehová, te alabaré, oh Jehová. Con todo mi corazón, con todo mi corazón, te alabaré, oh Jehová. Contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré, oh Jehová, te alabaré, oh Jehová. Pueblos, todos, batid las manos y aclamad a Dios con voz de júbilo. Pueblos, todos, batid las manos y aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová, el Altísimo, es temible, rey grande sobre toda la tierra. Porque Jehová, el Altísimo, es temible, rey grande sobre toda la tierra. Pueblos, todos, batid las manos y aclamad a Dios con voz de júbilo. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Pueblos, todos, batid las manos y aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová, el Altísimo, es temible, rey grande sobre toda la tierra. Porque Jehová, el Altísimo, es temible, rey grande sobre toda la tierra. Cantar a Dios, cantar a Dios, cantar a nuestro rey. Cantar a Dios, cantar a Dios, cantar a nuestro rey. ¿Quién vive? A su nombre, gloria a Dios. Bien, agradecemos a los que han cumplido con sus diezmos. Nuestro Dios tiene la bendición para vosotros, amén. Y entre tanto se hace presente el siervo de Dios. Vamos a cantar unas alabanzas para nuestro Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Por los montes y los valles, cantando yo voy. Mi Señor Jesús, conmigo está, por los montes y los valles, cantando yo voy. Mi Señor Jesús, conmigo está, mi Señor Jesús, conmigo está. Él me ama y me cuida, me alienta y me salva. Reconozco su amor, donde quiera que ando yo. En mis noches de tristezas me ayudará, me consolará mi fiel Salvador. En mis noches de tristezas, aleluya, me consolará mi fiel Salvador. Me consolará mi fiel Salvador. Él me ama y me cuida, me alienta y me salva. Reconozco su amor, donde quiera que ando yo. Cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino en que vas. Dios te ve, Dios te ve, nunca a Él le podrás engañar. Aleluya, 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 aleluya. Cantemos todos al Señor, un nuevo canto de alabanza. Cantemos todos al Señor, por su muy grande misericordia. Cantemos todos al Señor, todos, todos. Cantemos todos al Señor, por su muy grande misericordia. Gloria, gloriaremos al Padre y al Espíritu Santo. Gloria por toda la eternidad. Gloria, gloriaremos al Padre y al Espíritu Santo. Gloria por toda la eternidad. Si alguien te pregunta quién es la verdad, dile Jesucristo, el Hijo de Dios. Dile Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, Señor Jesús. Invito a todos los presentes.